La verdad que teníamos la idea de seguir primero que nada con los viernes de la Jam Session, que es lo que habíamos arrancado desde el último viernes de noviembre. Pero bueno, con el tema de la cantidad de casos intentamos no sumarle tanta actividad riesgosa, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir también de alguna manera y bueno, a partir de hoy sumamos la escuelita de rap, que la verdad que teníamos ganas de encontrar algo así y no sabíamos quién podía llevarla adelante. Justo apareció Fer, que bueno, que va a ser el profe, que bueno, que sigue un poco también lo que veníamos haciendo con las batallas de freestyle, que viene bien también para poder en un futuro por ahí hacer las batallas y que también participen los mismos alumnos de la escuelita y fomentar un poco también la actividad, que creo que está muy bueno y está en auge con los jóvenes. En este contexto, digo, ¿qué actividades son las que van a continuar o que van a desarrollar de acuerdo a lo que tenían programado y cuáles se postergan? Bueno, por ahora, viste, damos semana a semana. Primero los viernes de la Jam, el viernes pasado no lo hicimos, vamos a ver esta semana. Después estamos viendo qué fecha le vamos a poner a la tercera edición de la Copa Tuel de freestyle, que la idea también al principio era por ahí meterlo en enero. Pero bueno, por todos los casos, seguramente va a ser en febrero, no sé en qué fecha. Después, bueno, también en febrero tenemos los estacionartes que se hacían acá en el patio de la elección, con distintas bandas, chicas por ahí nuevas, para darle un espacio para que toquen. Y después, bueno, el cierre siempre sobre fin de febrero del fogón, que estamos esperándolo. Y después las clásicas actividades de siempre, de arranque de año, de febrero, que son el apoyo escolar y los distintos talleres. Eso ya lo vienen diagramando. Sí, sí, ya para la primera semana seguramente de febrero estaremos comenzando con el apoyo escolar, ya que es una época, viste, de rendida de exámenes. Así que a la espera a ver qué pasa con la situación epidemiológica. Juega, 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 juega.